A partir de este momento, comienza el show de Ventiboglio, con toda la farándula del Río de la Plata, el humor y la buena onda. Y ya está con nosotros el número uno, Francisco Ventiboglio. Hola, qué tal, qué tal, qué tal, bienvenidos, bienvenidos nuevamente a RTV para todo en Uruguay, bienvenidos al show de Ventiboglio, y como siempre, con la mejor onda, nuevamente con ustedes, el día sábado 23 horas, con la repetición del domingo y lunes 23 horas, y como siempre, con toda la fuerza, con todas las ganas de estar con ustedes. Qué contento estoy de que cada vez me entero que el programa se ve más, a través de Cablevisión en Montevideo, mucha gente lo ve en Cable Plus de Costa de Oro, que están pasando el verano en Costa de Oro, le queremos mandar un saludo a toda la gente que lo ve en Costa de Oro, porque sé que es mucha, Visión Canaria, Cable Plus, y por supuesto también en diferentes señales del interior, que estamos enterados que lo están viendo en varios departamentos el programa, incluso gente que está veraneando y nos está diciendo, bueno, que realmente llegan a ver este programa, Cablevisión en Más también por a través de www.veratv.com.wik, y no se ve porque el programa sea precioso, o sea un buen programa, no se ve porque hay buena onda, eso es lo importante, buena onda, y se asustan acá, es la verdad, es porque hay buena onda, porque hay buen carisma, decimos noticias que a veces también dan para hablar, y tenemos lindas chicas, como por ejemplo, a mi izquierda, tenemos a Valeria García Quiroz, ¿cómo está? Qué linda, mantenés en negro igual, que el programa pasamos, mantenés en negro, pero no sé si se llega a ver la pollerita linda que tenés violeta, de Liverpool parece, parece de Liverpool, violeta y negro. Sí, es verdad, es verdad, después igual en las fotos que estuvimos, que se suben en la fanpage del show de Francisco Ventibobio, siempre aparecemos con todo lo que tenemos puesto. Me gustó, en la fanpage, mire que ahora estamos de onda, acá está la clase social con cultura, a mi derecha está, no, no vamos a... A tu derecha no hay nadie, pobre compañera, pobre compañera. A mi siempre me pelea. A mi derecha está la divina, preciosa, hermosa, muy deseada, muy deseada, muy deseada por varios, la señorita, Malena. ¿Cómo estás Malena? Qué preciosa que estás con ese short, ese jopan, ¿no? No se ve el short, no, no se ve, pero estás de jopan. Me lo trajo los Reyes Magos. Sí, yo aún creo los Reyes Magos. ¿El afrodescendiente Gaspar fue? No sé, sí, no sé, porque no lo vi. Ojo, el afrodescendiente Gaspar. El negrito. ¿El afrodescendiente Gaspar? No, yo le digo negrito, me gusta decir afro, es muy fiasa. Pero qué lindo. Me gusta, me lo dejó el reyes Magos. ¿Qué es Jean? Sí, es un Jean, shortcito de Jean. Es un shortcito de Jean. ¿Qué tú te das cuenta por la textura, Francisco? Sí, parece carne, parece carne. Fue tu carne. Parece carne. Y qué linda es floreada, qué bien. ¿Te gusta mi remera? Me la criticaron en los pasillos. No, pero en los pasillos la gente me tiran, porque en los pasillos sentía que gritaban, chiflaban en los pasillos. Sí, me la criticaron. Como siempre estoy de mini falda, escote y hoy vine con una remerita súper perennega. Sí, como siempre, qué lindo pelo, qué linda que está. Usted está linda, linda, ¿verdad? Gracias, gracias. Igual que Valeria está en las... Gracias, por lo menos frente a cámaras me dice linda y después apagan las cámaras y me... Es otra persona, es otra persona. Es otra persona. Ojo qué, ojo. Me trata mal, me dice que no soy su preferida, que estoy a la izquierda. No, no que los... Bueno, ustedes ya lo ven, o sea, su derecha y a quien saluda primero es a Valeria. No, miren que en los medios pasa, que en los medios hablan de la gente mediática o la gente que está en televisión, cómo es afuera, si es igual o no, porque mucha gente es igual y otra gente es diferente. Sí, vos sos diferente. No, no van a decir que yo soy diferente la gente. ¿Vos, conmigo, bueno? La gente va a pensar mal. Yo soy una persona... El hombre se agacha. Soy diferente, Valeria. Vos que nunca me fallaste. Bueno, claro. ¿Qué te va a fallar si es tu preferida? Vos que sos la que vas a quedar por años acá, mientras soy yo, ¿no? Porque en cualquier momento me lo puedes sacar. Este... Mamarela. Mamarela. Yo soy diferente o soy igual que en cámara. Antes te comento. Yo recuerdo que Julian Wage ha comentado que detrás de cámara... No, no, Julian Wage es el otro. A Julián Wage, digo yo. Pero a Nico también. Nico lo mismo, Nico lo mismo. Yo un poco que... Muchos buenos programas. Pero recuerdo de él en particular porque... De Nico hablaban también igual, ¿eh? Pero es reconocido... Bueno, pero a Nicolás Repeto lo que era en la cámara tampoco... O sea, a Julián Wage... Vos a Nicolás Repeto le ves la cara de asqueroso que entraba. A Julián Wage... Julián Wage tenía cámara de simpatia. Es puro carisma, claro. Es reconocido por el carisma y, ¿no? Digo, el cariño que demostraron en la cámara. Y después digan que no, que es todo lo contrario. Es como más llamativo. A mí, en lo personal, me parece que vos sos mucho mejor detrás de cámara que frente a la cámara. ¡Bien! ¿No tenés un osito? Detrás de cámara soy más bueno. Sos una persona general. ¿No tenés un osito de peluche acá para Francisco? Bueno, chicas, después son Valentines. Gracias, Valeria. Sí, ¿no? Son Valentines. El amor está en el aire todavía. Usted habla demasiado ya. No, no habla demasiado. Es que a mí no me quieren. Tenemos hoy un invitado también de lujo. Buenísimo. Pero tenemos hoy algo diferente. El programa pasado tuvimos a Ricardo Facio, que era un director técnico muy conocido en el fútbol. Muy conocido en el fútbol. Hemos tenido famosos acá en ese programa de todo tipo. En este caso no es un famoso, no es conocido, no lo conoce nadie, pero a mí me gusta porque es un gran humorista. Está hecho con mucho sacrificio. Hace cumpleaños, ha cantado, canta también, tiene onda, tiene onda para este programa que es de espectáculos y de humor. Entonces, en instante se viene Emilio, Emilio Héctor Carvallido, creo que es, si no me equivoco. No me acuerdo del segundo episodio, pero ya demasiado, Emilio Héctor Carvallido. ¿Ya adelantaste quién es el invitado? Yo pensé que lo ibas a mantener. Pero como no lo conocen, como no es un famoso, Emilio Héctor Carvallido. No saben, es diferente que yo le diga, yo qué sé, el piñe y ya lo descubrieron. Dudaste con la presentación, normalmente siempre revelás el invitado en el segundo bloque. Es un hombre chiquitito, bajito, gordito, simpaticón. Pelo largo. Pelo largo, como usted lo dijo. Y que no se quiere parecer para nada a mí, porque es un tipo que se viste diferente. Otro estilo. No vamos a tener en instantes. Antes le voy a decir que, bueno, vieron que yo estuve haciendo estandar, fui haciendo fiestas, vamos a empezar a hacer fiestas en lugares. Y lamento que yo voy a las fiestas y no puedo congar nada, porque realmente, usted lo sabe que soy celíaco, aparte como sin azúcar. Entonces digo, como sin sal, porque me cuido, porque me tengo que cuidar. Obvio, si sos una figura pública. No, aparte tengo 40 y pico de años largo. ¿No tenías 37 o algo así? No, represento 30, pero eso es porque me cuidaba. 25, mirá. Y bueno, y fui al médico el otro día y le dije al médico, le digo, doctor, le digo, ¿qué hago? Si como con sal, me sube la presión. Si como con azúcar, me sube la diabetes. Ni tengo que comer harina sin gluten. Y esto es verdad, no jodas. El médico me dijo, coma sin nada, coma sin nada. Y bueno. ¿Y qué hiciste? Y bueno, y a partir de ahora, todas las noches, ceno en pelota. No, yo duermo en pelota, sinceramente. Porque ahora no me diga este chiste y no sabía por qué este chiste, aunque usted me lo crea, es parte de mi stand-up. Si no le gustó este chiste, no me va a ayudar. No, me va a encantar. No, me va a encantar. Pero este chiste es mío. A ver, dale. No, acá es el chiste que le dije. Ah, este, no, pensé que iba a decir otro. ¿Quiere otro? No, este me encantó, decía otro. No, que vos llevas la de stand-up, que en diciembre me parece que no estaba... Yo fui, yo estuve ahí, estuve ahí en las pilas, estuve viendo, vos no me viste a mí, pero yo estuve ahí. Estamos en un boliche de pocitos ahora en principio de marzo o fin de febrero. Y después, no tengo la fecha confirmada, y después de eso, a partir de fin de marzo o abril quiero empezar con ustedes. Buenísimo. La fiesta con ustedes. Sí, necesito hablar. Sí, buenísimo. Pero, o sea, lo que pasa es que el Uruguay es generoso, y digo, ¿por qué si Gorsi, el turco Adala, estuvo haciendo stand-up? Es verdad. Hasta Sotelo, un periodista serio. Sí, exacto. ¿Por qué Bentivoglio no fue a su humón? Dejate en broma. Y espectáculo ni te cuento, porque tengo noticias que ni te cuento. Tengo noticias de Tinelli, noticias de cómo se viene bailando, noticias importantísimas, no se me caiga la silla. Pero, antes de todo eso, quiero ir a alguna tanda que nos pide el señor director, y luego a nuestro invitado. ¿Les parece? Buenísimo. ¿Les parece? Vamos a anunciar nuestra tanda. Seguimos en el show de Bentivoglio por... RTV. Bien fuerte. RTV. Para todo el Uruguay. Ya venimos, no te vayas, y andate mirando esta vez. Un besito. Ya venimos. No te vayas, no te vayas, y andate mirando esta vez. No te vayas, 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 no te vayas. Um sábado na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda. Tomé coraje y comencé a hablar Para tu almuerzo, cena, lo mejor lo encontrás en Pastas Bachino Estamos en Avenida 8 de Octubre 3985, esquina Silvestre Pérez Teléfono 2-508-8372 También nos encontrás en Avenida Bolivia 2056, Portones de Carrasco Teléfono 2-604-6268 Te esperamos Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores sin botellón 24 horas de agua fría o caliente Sin necesidad de depender de reparto o almacenamiento de botellones Por consultas 902-55-18 o 099-6403-92 Ahora con ANDA también tenés garantía de alquiler para locales comerciales ¿Qué me dicen? Podés gestionar la garantía en cualquiera de los 47 locales en todo el país Y además para obtenerla tenés la posibilidad de reunir los ingresos de todos los emprendedores Va muy rápido, ¿no? Entonces para más información, contactanos Con la solidaridad organizada, el mundo anda No esperes más el Omnibus Porque con eBus de Kutsa y Movistar Ahora por tan solo un peso Podés saber cuándo pasa tu próximo Omnibus Enviá bus más número de línea 933 Y recibí en tu Movistar En cuántos minutos llegan los dos próximos Omnibus Kutsa a tu parada EBus Llegas y te subes ¿Sabías que la República ha cambiado? Es el diario que le gustaría a mi papá Pero entregarse de lo que pasa en el Uruguay Él dice que ahora el diario ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata las noticias en su justa medida Además, una deformeza de la revista Como que está re buena Eso sí, los martes son mis días favoritos Porque nunca me pierdo Charoná La misma revista que leía a mis papás de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay está cada vez más lindo La República también Seguimos, seguimos en RTB para todos en Uruguay Seguimos como siempre en el show de RTB Y como le decíamos Tenemos a nuestro invitado especial El señor Emilio Carvallido Emilio Héctor Carvallido Mesa ¿Cómo andás? Bien, y tú querido Gracias por la invitación Es un placer invitarte Ahora, era un placer invitarte Estaba contento porque Digo, haces humor No sos famoso Pero lo haces bien Pasa cumpleaños Pero digo Eso de copiarme, loco, el sombrero No me cabe Vení de sombrero igual que yo Pero que Mirá, escuchá Marcel la hace Ahora Nunca en la vida se puso sombrero blanco Nunca en la vida Se dedicó más que a la farándula Ahora como yo había sacado Y había cantado Y había sacado mi grupito Y ese se puso A poner sombrero blanco Cantando también O sea Y ahora vos vení Y me copiás también De poner sombrero blanco Que el primero que se puso sombrero blanco Fui yo Y ahora todo se pone sombrero blanco Marcel la hace Vos en cualquier momento Sale el cine Sale Fabregat Sale todo El sombrero blanco ¿Vos qué onda? Te voy a decir Porque ese gorro Fue un regalo De una persona muy bien Que jugó La selección uruguaya Que se llamó El señor Gargano ¿Verdad? Que cuando fue a África Él lavaba Donde yo trabajo Yo soy un simple lavador de coche Pero tengo Me gusta el humor Soy feo Placo Viejo Conocí en odiante Pero tengo un humor Que me encanta Porque la vida Tiene que ser humor La alegría Y el entusiasmo Porque así la persona Puede vivir mejor Porque la amargura No te lleva a nada ¿Te das cuenta? Y este señor Como yo lo conocía De Danubio Y yo soy hincha Fanático De Villa Española Y nací en el barrio Más querido del mundo ¿Ah? Este señor Me regaló Este gorro Por eso Él me lo trajo De África directamente Y ya varios años Que lo tengo Y mirá como está De primera visión Mirá el tibio como está De color Mirá lo que es esto Hermano ¿Y el mío? ¿El mío sabe que me lo agarro? ¿Sabe que me lo agarro? ¿Quién? El loco Mi billetera Bueno Eh No, contame Contame No, antes de tirarme un par de chistes Pero antes de tirarme un par de chistes Quisiera que Le digas algo hermoso O digas algún poema O algo hermoso Para estas dos lindas chicas Son bonitas las pibas La verdad Te deslumbran Te dejan descolocado Gracias Yo la damía Ver una belleza así al lado Es como Ya No, es como aquello Cuando vos Viste tenés mucho calor Y encontrás un árbol Te ponés abajo de las sombras Para tener refrigerio Y estos no son refrigerios Estos son matadoras Viejos Decime un poema ¿Cuál es la chica? Eh Es bravo los poemas Son difícil los poemas Pero Tienen belleza natural Esto no es Eh No es de aumento No me dijiste oiga No me dijiste algo Si, te dije que bravo Cuando un jardín No tiene flores No tiene entusiasmo Pero este programa Lo tiene Con la prueba tuya Con el señor conductor Y la simpatía que tiene Ella la ve Impresionante La figura que tiene ¿No? ¿Qué más detalles Puedes decir? Tenés dos flores En terrible jardín Pero Cuídala Porque se te puede marchitar Papá Contame Contame un par de chistes Bueno Van dos Dos Por ejemplo Te voy a contar Uno que dice Mamá ¿No? Eh Llega un mamá Guarote y dice Eh Mira Me parece que allá Hay un ayú No Francisco Estás ahí Dibujado Hay un ayú Bueno Empezaron a mirar Para arriba Y uno dice Mira Para mí Es el sol Y dijo Y dijo No ¿Qué va a ser eso? A mí es la luna hermano Y así siguieron Dos o tres minutos Ahí Y de repente Venía otro Y la 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 Y dice Colega Eh Acá estamos con él Compañero Yo Tenemos una Una soltación Y si los puedo ayudar Dígame Dice ¿Es la luna O es el sol? Ah No sé Compañero Porque yo no soy De ese barrio Eh Va Por ejemplo Sí Va Va un tipo Al médico Y le dice Doctor Doctor ¿Qué problema Tengo yo? Dice ¿Por qué? Tengo una cosa Que me sube Y que me baja A ver Vamos a revisarlo Sáquese la ropa Y pa eso doctor Sáquese la ropa Saca la ropa Viene la enfermera Lo revisa Y él dice Me sigue subiendo Y bajando Subiendo y bajando Mire Le voy a decir Una cosa Con todo respeto Usted Tiene una cara De culo Que no sabe Si el pedo Salir por abajo O por arriba Bueno Pero le voy a contar Uno de unos italianos Dice Yo trabajo Todos los días Y no tengo plata Vos no trabajas Y no tienes plata Mira Me está suenando el pozo No importa Debe ser por alguna fiesta Bueno Y me dice Le dice ¿Cómo haces? Eh ¿Qué va a hacer el frango? Yo voy a la iglesia Y cuando lo cura Todo el monarquismo Empieza 71 82 85 94 67 Hoy le juego Tuto la guiñera Más Vieja Viste Frango Hace la plata Y nosotros Todos los días Sole, sole, sole Arrubar Arrubar a la mano Y no hacemos nada Bueno Le dice Dame la plata Que yo le voy a jugar Voy a Voy a ir a la iglesia Nunca había ido a ir a ir Y va a la iglesia Y le dice Y ve al monaguillo Y empieza el monaguillo 22 35 47 53 61 Va y le juego a todos Pero antes de salir Había un San Antonio Grandote Dimente Un monso, ¿no? Y lo mira Le dice Ma Andoño Mañana Si nos Otra tarde Nos saco a la guiñera Vengo con los martillos Y te rombo todo Muy bien Ahí ya Ahora el cura Lo siente ¿Qué pasa? Pon un San Antonio Chiquitito Al rato El Tano Viene con una furia Ahora es con una maceta Y empieza a buscar Y no lo encuentra Por ningún lado Y entonces Cuando miras El chiquitito Le dice Andoñito Llama a tu papá Como usted quiera Si, tengo, tengo Le voy a hacer con guitarra Puede ser Señores, yo soy muy flaco Pero de cola soy tierno Tengo una novia gorra Para pasar el invierno Pesa 130 kilos Se come un lechón entero No importa que sea gorra Si para el invierno la quiero De espalda parece un horno De hombú tiene la forma Calienta cuando hace frío Y en verano me da sombra La bajaron de un camión Y mucha gente mirona Y un estanciero gritaba Le compro esa vaquilona Muy bueno Muy bueno Muy bueno Nos tenemos que ir Pero digo Están las puertas abiertas Acá para cuando quieras Emilio Muy bien Si te gustó Fue un placer Fue un placer Tenerte acá Y digo Y si vos quedés En uno o dos meses Estamos en el hogar Vamos arriba Vamos arriba Si te invitan Yo estoy La gente que quiera Contentar a Emilio Para fiestas o algo Se comunica con la producción ¿Puedamos algo? Si, como no Si Como no Voy, cumpleaños Lo que sea ¿Querés tirar un celular? Tirar No, pero El celular mío No, tengo sí Pero Está el número allá Y ahora Que se comunica con la película Ya iba Que se comunica con contigo Yo soy un humilde Luchador De pelea ¿No? Yo no cobro caro tampoco Yo lo que me gusta Es divertir a la gente De botija lo hice Hice de payaso Hice de todo Luché Soy un luchador de la vida ¿Entendés? Trabajé toda la vida En lo más bravo Nunca me tocó algo lindo Siempre fue sufrido Todo Con un tricción Tú sabes bien Que yo soy un lavador de coches Que hace 30 años que lavo ¿Y nadie te ha invitado A un programa de televisión? ¿Eh? Nadie te ha invitado A un programa de televisión Sí Sí Tuve la suerte de ganar En Argentina Ganar un campeonato de cuentos Un cuento muy lindo Que hoy no lo hice Pero muy lindo Que lo gané bien Porque era medio fuerte Me lo contás En el próximo programa Muy bien No hay drama Pero fuerte de verdura Vamos a ir juntos A Argentina Ahora te invito Ahora cuando vaya En abril Que voy a volver Vamos a ver Vamos arriba Vamos a ir a Pero A ideas de ciudad A mirar A bichar un poco Y vamos a ir A hacer un Te gustó Gracias por estar Y bueno Ha sido un placer Francisco Tenés un programa Que muchos lo van a envidiar Porque ¿Sabes lo que hay acá? Alegría Entusiasmo Amor Y lo hacen con cariño Y la chica Y la chica No, la chica Palabra mayor A loc Ni hablar Emilio Héctor Carvacido Mesa Con nosotros Y nos vamos a una tamita Y ya volvemos No te vayas A ir más Por FTV Gracias Muchas gracias A tu vida Y a tu corazón Ahora el agua se llama Crystal Water Nueva generación de dispensadores Sin botellón 24 horas de agua fría O caliente Sin necesidad de depender De reparto O almacenamiento De botellones Por consultas 902 55 18 O 099 64 03 92 Para tu almuerzo Cena Lo mejor lo encontrás En Pastas Bachino Estamos en avenida 8 de octubre 3985 Estina Silvestre Pérez Teléfono 2 508 8372 También nos encontrás En avenida Bolivia 2056 Portones de Carrasco Teléfono 2604 6268 Te esperamos No esperes más el Omnibus Porque con iBus De Kutsa y Movistar Ahora por tan solo Un peso Podés saber Cuando pasa Tu próximo Omnibus Enviá bus Más número de línea 933 Y recibí en tu Movistar En cuántos minutos Llegan los dos próximos Omnibus Kutsa A tu parada iBus Llegas Y te subís ¿Sabías que la república Ha cambiado? Es el diario Que le gustaría A mi papá Pero entregarse De lo que pasa En el Uruguay Él dice Que ahora el diario Ha cambiado mucho Que está mucho más lindo Y que trata Las noticias En su justa medida Además Una deformeza De la revista Como que está re buena Eso sí Los martes Son mis videos favoritos Porque nunca Me pierdo Charoná La misma revista Que leía Nuestra va de chiquitos Pero mucho más moderna Uruguay Está cada vez más lindo La república También Ahora con Anda También tenés garantía De alquiler Para locales comerciales ¿Qué me dicen? Podés gestionar La garantía En cualquiera De los 47 locales En todo el país Y además Para obtenerla Tenés la posibilidad De rubir los ingresos De todos los emprendedores Va muy rápido, ¿no? Entonces para más información Contactanos Con la solidaridad organizada El mundo anda Seguimos Seguimos en RTV Para todo el Uruguay Seguimos en el show De 20 y Bobrio Y seguimos con las chicas Acá con Vale Con Malena Con Male Vale y Male ¿Eh? ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Dios mío ¿Qué programón? No, no Me encanta que traigas invitados Empezó fuerte Este año Con invitado Ricardo Facio El director técnico Ex director técnico Y bueno Ahora con Un humorista Con Emilio Empezó fuerte Empezó fuerte Bueno Se nos va la hora volando Yo tenía noticias Y estos programas No pudimos dar noticias Pero digo Bueno Estuvimos invitados Que es más importante El programa que viene Si no tenemos invitados Prometo Buenas noticias Y Se vienen los saludos Yo no saludé a nadie En el programa pasado Este O sea que hoy voy a saludar Pero te dejo primero A vos A Vale A mi A la mimada A la mimada del programa No, no Ni tanto Perdón, perdón Ni tanto A la que Realmente se merece En el programa Bueno ¿Qué lugar? Dígalo 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 Bueno Yo le quiero mandar Un saludo muy grande De parte de la mimada Del programa Entonces A Guillermo Bacía de Vázquez Un amigo que está en Chile Y que nos mira Desde internet Nos mira un poco Desfasadito No nos mira el sábado No nos mira los domingos Porque trabaja mucho Está en Chile Es un uruguayo Que va por el Chile Ahora es un nuevo para atrás Y un beso enorme Para él Que lo quiero mucho Bueno Yo le quiero mandar Un beso enorme Me mira Me mira como Tengo que pedir permiso Yo no soy Yo no soy Yo no soy Después me Me quiero darle al pedo Yo no soy Yo no soy Quiero darle un beso enorme A mi hermana Que me está viendo Desde Estados Unidos Que el primer programa Me olvidé Así que Qué bueno Perdón No sé si te digo La edad me mato Es chica para vos Es de 16 No Esa es mucho Es de acá Es mayor que yo Es mayor que usted Es chica para mí Tengo 28 Mayor que usted Es chica para mí Te quiero dar un beso enorme Y un beso a los hermanos Gustavo y Marcelo Beso para ellos Bueno Yo Quiero decirle Un saludo a la gente Que nos inscribe En la página El show de 20 Y vos Y vos Para toda la gente Que está ahí Carmecita Villa Buena Onda con muchas novedades Como siempre Y no te pierdas este programa Que realmente creo que ya es Una familia ¿No? Sí Vamos cantando de Buena Onda Buena Onda ¿Sabes? Esa canción que linda No tiene señor productor Esa canción Buena Onda Buena Onda Para irme Así le rompo un poco Los quinotos más Para gritar Gracias La buena banda la tiene El señor productor Que nos mira por la ventanilla Con una sonrisa Nos ama Vale Y vale un beso A los televidentes Que nos vamos Hasta el próximo fin de semana Que pasen bien No se olviden de nosotros Los quiero Chau 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 Gracias.